¡Hola! Soy Flor, árbitra del Comité Gallego de Baloncesto y quería enseñaros una parte de los ejercicios de mi rutina diaria. Quería transmitiros mucho ánimo en estos días que ya sé que cuesta mucho estar encerrados en casa sin poder hacer otras cosas, pero espero veros a todos dentro de poco en las pistas. Pero mientras tanto, recuerda, quédate en casa. ¡No! ¡Que no pago! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Yo soy Mateo, soy árbitro y también me quedo en casa. ¡Chau! ¡Chau! Si nosotros podemos hacerlo en casa, tú también. Quédate en casa. ¡Chau! ¡Chau!